...en 1933, un asturiano de segunda generación... ...un mulato hijo de un emigrante de Grao y una cubana... ...compuso un tema de son al que llamó Échale Salsita... ...aquel asturiano de segunda generación... ...era Ignacio Piñeiro, el padre de la salsa cubana... ...y aquel tema terminó dando nombre a todo un género... ...la salsa. En la Habana hay que hospedarse en la casa del nonno Tomás... ...en el Vedao... ...y por la mañana después de un copioso desayuno... ...hay que tomar un almendrón en la 23... ...y decirle al chofer de la máquina... ...Habana. Eso fue lo que hice en mi primer viaje a la Habana... ...y cuando llegué a Parque Central... ...a los pies del histórico centro asturiano... ...abrí la puerta del carro... ...y lo que me sorprendió... ...fue el sonido de una gaita asturiana... ...allí sentado en un banco del parque... ...ensayaba el que hoy es mi amigo Junier. Pero en este vídeo vamos a ver... ...qué hace un gaitero asturiano... ...en una ciudad como La Habana. Hubo un pasado que justifique... ...que estemos aquí con este instrumento. Estoy en Parque Central... ...delante de la mole impresionante... ...que fue el centro asturiano histórico... ...pero ¿cuántos cubanos recuerdan hoy... ...que este edificio antes de la revolución... ...fue centro asturiano? Vamos a preguntárselo. ¿Esto de aquí? Sí. Bueno, le vamos a pedir perdón... ...porque nosotros no somos de La Habana. Aquel es el... ...museo de bellas artes... ...museo de bellas artes... ...arte universal o arte internacional. ¿Y usted sabe en origen qué era ese edificio? Sí. Sí. Ese era... ...ese era el... ...el... ...español. Ahí lo dice. Ahí afuera lo dice. Ese era el centro asturiano... ...antiguamente. Ahí lo dice afuera. Este es el museo de arte de... ...de arte nacional. De arte colonial. De arte colonial. Museo de arte. Museo de arte. Sí. Universal. ¿Ustedes saben lo que era este edificio... ...antes del triunfo de la revolución? No. No. No saben qué. Realmente no saben. Muchas gracias. Quisiera preguntarle a este señor... ...si sabe... ...qué es ese edificio que tenemos... ...ahí tan grande a la espalda. Bueno, eso... ...ahí radicó lo que era... ...el centro asturiano. ¿Y usted recuerda el centro asturiano... ...antes de la revolución? Sí, cómo no. Un centro de mucha promoción cultural... ...mucha... ...mucha... ...afluencia de... ...de público... ...porque bueno... ...había... ...o hay buenas relaciones... ...entre Asturias y Cuba. O sea que usted está plenamente ubicado... ...con respeto a su... Sí, sí, cómo no. ¿Y usted su... ...y creo que... ...el habanero que no conozca... ...eso no conoce la Habana. Bueno, pues... ...porque yo soy de Santiago de Cuba... ...y conozco eso... ...hace muchos años que lo conozco. Aquí en lo alto de la terraza del edificio histórico... ...del centro asturiano de la Habana... ...uno siente de verdad que la historia de Asturias... ...no se puede escribir sin Cuba... ...y casi podríamos decir que la historia de Cuba... ...no se puede escribir sin Asturias. Poca gente recuerda hoy en La Habana... ...que este edificio fue alguna vez... ...el emblemático centro asturiano... ...para aquellos que quieran saber hoy... ...dónde está ubicado... ...y tomen una referencia turística... ...verdaderamente atrayente... ...el Floridita... ...que está justo al lado... ...en la esquina del centro asturiano... ...es la cuna del Daiquirí... ...donde la gente viene a hacerse fotografías... ...con la estatua de bronce de Hemingway. Música A pocos metros del centro asturiano histórico... ...bajando por Paseo del Prado... ...encontramos un digno edificio... ...que actualmente alberga... ...el centro asturiano de la Habana... ...el centro asturiano... ...primero estaba en el Teatro Albiso... ...estamos hablando siglo XIX... ...se quemó... ...y lo perdieron todo... ...lo perdieron todo... ...no perdieron afortunadamente... ...la documentación... ...porque estaba en archivos... ...y cajas de fuertes... ...metálicas... ...pero bueno, nada... ...lo hicieron otra vez... ...hicieron ese monstruo... ...que está ahí... ...y... ...después... ...el año 61... ...como tú dijiste... ...lo perdieron todo... ...otra vez... ...todo... ...y... ...y... ...y en el 62... ...se creó... ...la Federación de Sociedad Asturiana... ...no en este local... ...este edificio en el que estamos ahora... ...cuándo lo adquiere la... ...la sociedad... ...este edificio... ...es... ...se adquiere... ...en el... ...gobierno de Antonio Trevín... ...en el año 92... ...yendo Trevín... ...presidente de Asturias... ...establece un... ...acuerdo... ...vamos a llamar... ...de palabra... ...con las autoridades cubanas... ...y entonces... ...nos mudan... ...de aquel edificio... ...de aquella escuelita... ...los saltos de la escuelita... ...este edificio... ...era... ...un edificio... ...que tiene también... ...su historia particular... ...este edificio... ...era el Club Alemán... ...y en la... ...segunda Guerra Mundial... ...no... ...el Estado... ...esto... ...espropió... ...el edificio... ...a los alemanes... ...estoy tratando... ...de buscar más datos... ...que fue... ...la Caja de Ahorros... ...del Centro Asturiano... ...fundada en 1910... ...que después... ...fue Banco Asturiano... ...de Ahorros... ...y el Asilo... ...de Ancianos... ...del Centro Asturiano... ...que radicó... ...desde 1905... ...en un pabellón... ...de la Covadonga... ...con capacidad... ...para 80 camas... ...y por supuesto... ...ahí estaban... ...los ancianitos... ...que no tenían recursos... ...y que eran asturianos... ...la Covadonga... ...es para allá, ¿no?... ...para allá... ...eso es el hospital... ...sí, el hospital... ...¿por qué se llama la Covadonga?... ...ah, no sé... ...pregunta otra gente... ...porque yo nada más sé... ...que se llama la Covadonga... ...pero aquí todo el mundo... ...le dice la Covadonga... ...y el nombre oficial... ...es la Covadonga... ...no, tendré otro nombre... ...pero... ...el que ahora conozco... ...es ese... ...siempre lo he conocido... ...el hospital de la Covadonga... ...¿por qué le llamas así?... ...a la Covadonga... ...ese no es el nombre original... ...de la Covadonga... ...el nombre... ...es otro nombre... ...le dicen... ...le dice la Covadonga... ...porque... ...el nombre... ...pero... ...pero... ...pero aquí todo el mundo... ...le dice... ...la Covadonga... ...o sea de 1900 a 1930... ...antes de la guerra... ...o sea de los primeros 30 años... ...del siglo XX... ...que hay algunos investigadores... ...o algunos autores... ...que dicen... ...que... ...8 de cada 10 asturianos... ...que emigraron... ...en ese... ...period... ...en ese tercio de siglo... ...vivieron para aquí". El asociacionismo asturiano... ...en La Habana... ...en el siglo XIX... ...comenzó con una orfeón... ...con una asociación coral... ...pero pronto... ...se convirtió... ...en una sociedad... ...de mutuo socorro... ...es decir... ...donde se garantizaba... ...la sanidad... ...de la colonia asturiana... ...no sólo de aquellos pudientes... ...que podían... ...pagárselo... ...sino también... ...a través de una pequeña cuota... ...de inscripción... ...a todos los socios... ...que podían o no podían llegar... ...a costearse un seguro médico... ...la gente... ...en La Habana... ...cuando va... ...a la maternidad... ...dice... ...voy a la Covadonga... ...que es donde nacemos... ...los habaneros. ¿Pero todo el mundo le llama cómo? ...Cubahonga... ...la Covadonga... ...como sigo por el... ...el cubano... ...la... ...cubahonga... ...ok... ...muchas gracias... ...y... ...todo el mundo... ...conoce el hospital así... ...por el nombre ese... ...hospital... ...clínico... ...jurídico... ...el doctor... ...San... ...salvador... ...allende... ...pero cómo le llama la gente... ...el hospital... ...aquí... ...la Covadonga... ...y por qué le llaman así... ...bueno... ...con nombre... ...eh... ...tradicional... ...que uno le pone aquí la gente... ...¿cómo se llama este hospital por favor?... ...la Covadonga... ...gracias... ...eh... ...después entonces... ...la Covadonga... ...pasó... ...al servicio... ...a la salud pública... ...o a la salud en Cuba... ...al centro público... ...seguimos trayecto... ...vamos... ...vamos a intentar rodear... ...la quinta Covadonga... ...por fuera... ...y llegar a la calzada de Buenos Aires... ...donde estuvo ubicado... ...en los años 50... ...el Plantel Jovellanos... ...la institución... ...de enseñanza dependiente... ...del Centro Asturiano... ...de La Habana... ...cuando ya... ...el número de alumnos... ...superaba los 2000... ...estuvo... ...el Plantel Jovellanos... ...y la puesta en escalada... ...y la puesta en escalada... ...subíamos nosotros... ...formábamos en la calle... ...la profesora adelante... ...y luego... ...tocaban un timbre... ...había que tocar... ...había que cantar también... ...el himno... ...del Plantel Jovellanos... ...y subíamos... ...teníamos... ...en la semana del niño... ...que lo hacíamos... ...por todos esos jardines... ...los deportes en la calle... ...tenía tres patios centrales... ...esto era como una biblioteca... ...y en el otro lado... ...teníamos... ...las oficinas... ...de la dirección... ...y de todo esto... ...la verdad que es una pena... ...porque era precioso... ...no, lo siguiente... ...había aquí... ...una planta de tamarindos... ...y nos poníamos moradas... ...a comer tamarindos... ...qué pena... ...esta no es la... ...no es la zona de las clases... ...no... ...las clases estaban... ...para este lado... ...y para atrás... ...y había una residencia... ...también de ancianos... ...y había unos viejecitos... ...que eran encantadores... ...hablábamos con ellos... ...nos tiraban caramelos... ...eran una monada... ...los viejecitos aquellos... ...pero bueno... ...había que entrar... ...por esta zona... ...era la principal... ...pero nosotros entrábamos... ...por la parte de atrás... ...del colegio... ...hasta que llegábamos aquí... ...porque atravesábamos... ...la quinta que va todo... ...Jose estaba en el piso de arriba... ...porque los chicos... ...estaban separados de las chicas... ...el colegio tenía que ser... ...sí o sí... ...del centro asturiano... ...este colegio era... ...no bonito... ...era precioso... ...aquí según entrabas de frente... ...estaba la capilla... ...que era enorme... ...y sólo se abrió... ...una vez al año... ...yo creo que con la fiesta... ...de la Virgen de Covadonga... ...o algo así... ...donde había también... ...una casita... ...para la gente... ...para los niños más pobres... ...y la parte de arriba... ...no esta... ...sino había otra... ...donde dormían las monjas... ...y todo esto era colegio... ...era una zona también... ...esta parte de arriba... ...era zona de los internos... ...y esto... ...pero ya cuando yo la conocí... ...cuando estuvimos... ...ya no tenía nada que ver... ...con las monjas... ...era todo el centro asturiano... ...y... ...persistieron en condiciones... ...dificilísimas... ...porque... ...muchos de los asociados... ...se marcharon... ...marcharon del país... ...marcharon familias enteras... ...y bueno... ...y nada... ...y ahí nos criamos... ...y ahí vivimos... ...hasta que llegó Fidel... ...y nos hizo la vida imposible... ...metió... ...a cinco miembros de mi familia... ...en la cárcel... ...incluía a mi madre... ...y mis padres... ...decidieron venir para acá... ...con mis hermanos... ...porque a mí la verdad... ...que nadie me preguntó... ...sí que hubiera venido... ...porque allí no tienes... ...la libertad de decir... ...lo que te gusta... ...como te gusta... ...ni hablar con los amigos... ...ni nada... ...yo no sabía que mis amigas... ...muchas de ellas... ...estaban en contra de Fidel... ...y de la revolución... ...y me enteré cuando dije... ...que me venía de vacaciones... ...a España... ...entonces dijeron... ...bu... ...qué suerte tienes... ...te vas de aquí... ...ahí fue cuando yo me enteré... ...de ciertas cosas... ...porque teníamos miedo... ...hablar... ...todo el mundo tenía miedo... ...hablar... ...y de la revolución... 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 ...y de la revolución...